El alma no tiene mujer Y con una chacadera se abraza el alma no tiene mujer Se hagan chucar siempre, siempre chucar aligrí Que no le duro a la mujer, las casas de la vida, se te planta y la vida Que no le duro a la mujer, las casas de la vida, se te planta y la vida Salieron de esos rodanzas, claves de rosas, gaspil Y volarán por el mundo, llevando al mensaje del gran bailarín Y volarán por el mundo, llevando al mensaje del gran bailarín No sé saber si ha cantado, pero no le gusta cantar Se me sobran el alma, mi amor, las soldadas, soltando el mar Se me sobran el alma, mi labio, las soldadas, soltando el mar Será que chucar al cielo, hombre, siempre chucar aligrí Que no le duro a la mujer, las casas de la vida, se te planta y la vida Que no le duro a la mujer, las casas de la vida, se te planta y la vida Y el que se te va Que aplaudidores que están chinos, más solidarios y gentiles seguramente que en 2016 Que ese espíritu se mantenga, esa alegría Ah, en estos momentos que estamos medio colombianos Que es un vestido y una naturaleza que viene azotando a nuestro pueblo Que nuestra patrona de la República Argentina, nuestra señora de Duján Que caiga sus bendiciones para aquellos que están pasando un momentito de regular Y que se mejore todo y para volver a sus hogares ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Gracias! 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 Y ahora viene la parte romántica Hay algunos que recuerdan tu amor Otros que recuerdan de otra manera Y otros que quieren entrar en esa noche inolvidable ya deace vez Quizás desde el alma O otros pasos de otras también Es práxicos Pero don Andrés đ��어 el ritmo musical para enamorarse de los patios, de cualquier lugar de nuestra tierra en el mundo. ¡Vamos! 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 Ciudad de Córdoba. Tiene una escuchada de bailar. Escuchada de bailar a los viejitos. Y después nosotros los jovencitos. También hemos aprendido. Y herederos de toda esa música que hemos escuchado. Los patios, los corredores. Estos amanecer en el lugar de las patiadas. Y ahí está. Un corredita. Alguien que espare loco. Mira de nostalgia. Se habrán dado arrastrando de magia por las hogas, ¿no? De Santiago. Bueno. No vamos a entrar en esos detalles. Eso siempre pone nostalgia. Y empieza a querer mojar. Esas mejillas. Tiene que llorar mucho para mojar todo esto. Esas mejillas. Eh, no. La promesa. Digo yo mucho porque son los sentimientos. Los ignorantes. Y ahí están con todo el grupo de bailarines. Y un pompizo. Manuel Jerez. ¡Vamos! 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 Y si hay alguien que en especial y con permiso de todos. Sé que han tenido la delicadeza de venir y compartir con nosotros. Alguien que ha adelantado su viaje desde Brasil para venir. Las fans número uno. Ahí está. Nuestra amiga Sonia. Y familia. Y amigos. Que es infaltable. Así que ahí está. Gracias. Por considerar tanto al grupo de bailarines. El único lugar que faltó porque ya había programado otro lugar es el patio de línea por ahí lado. Y dicen que el año ahí va a estar. Vamos a poner ahora. Así que bueno. Vamos a sanviar changos. ¿Qué les parece? Bueno. ¡Brave. ¡Bien está! ¡Brave! Y se queda mi gancho como diciendo que solo estoy Y se queda mi gancho como diciendo que solo estoy Bajo de un acarro te estás a mí haciendo cantar El cantito parece que te libera de mi vallar A mitad de loco, porque los ramos de la misión El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán El cantito es tu canto en los dos hijos del Pucubán ¡Gracias! ¡Gracias! Para compartir con todos ustedes Y ahí estamos, bueno, de salud formal como siempre Pero por ahí se nos va a estampar por una persona seguidora de Baco Pelumbra Que felizmente son muchos Así que les agradecemos y sé que están esperando la fecha de la grabación en vivo De este primer trabajo discográfico de Baco Pelumbra Ya estamos ahí de anunciar el día, el lugar y todo Así que van a tener todas las posibilidades en Peña Como para que estén alejados, amigos, para aplaudirle todo Si no, para hacerse en énfasis Como para contar, les decía un paisano Tuve la suerte y la bendición de la mamá de Tuna En su primera fiesta patronal, ya en Villa Significa Y de compartir con todos, saliendo la población Toda una fiesta con todos los colores, los sabores Y todas las cuestiones tradicionales Pero sin alcohol Y estaban unos cuantos chambas ahí Compartiendo empanadas, nechón, cabrón Che, pero esto así no vale ¿Cómo va a ser sin vino esta fiesta? Uno está sin él, ¿no es eso? Pero bueno, no hay que acostumbrarse Yo le digo, se han de cortar mal ustedes Tomando, seguro que eran de este santo Donde se agarran los tiros los chambas ¿Puedo ser más de... ¿Sanquito? ¿Sanquito? ¿Sanato? ¿Eh? Tomando, ¿qué hay? ¿Sanquito? 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 Bueno, mientras los chambas hacen lo suyo O sea, que el beberaje O sea, un... ¡Toma agua, toma agua, toma agua! ¿Qué es eso? Toma, tranquilo, reservame una buena copa No me paro, vení con vino fiel Bueno, queremos agradecer a los responsables de este espacio Que sigue abierto a la posibilidad de que los músicos y cantores vencamos Y gracias por hacernos volver Les decían, Dios, les dejo para cantar hoy aquí Y porque dicen que los de Calafate se van a sentir heridos si no vamos Entonces nos programamos para el 15 de este mes también Allá vamos a estar Y después volverán a ir a parar una peña aquí en los gallegos Porque vemos que el espíritu peñero de los músicos y los bailarines anda dando vuelta Allá andan los changos alvarados de Chacarero Manucero Andan los changos de Maite Todos aquí, un grupo de música Y nuestro violista también Que siempre nos acompaña, Alejandro Garay Hoy con custodia No puede tomar ni soda Y allá está también un amigo que Fabián dice ¿Quién es? Ya no tiene palabras tan gentiles Él es el dibujo, ¿no? Al medio de los tres tan barbaros Ese rubio tengo como azules No siempre nos sigue, tanta gente, así que bueno Ya están, ya han respiro Porque acá los jóvenes son los que se quitan No, no ¿Será que los ángeles profe hacen de que yo no tenga que andar? Muy bien ¿Changos? ¿Ya están listos? ¿Jolín? Ya estamos hidratados Yo voy a cambiar el respetorio Miren esas miratas dulces De todos los presentes De la nueva cara del Casino Club Vamos a cantar Vamos a cantar A Dipita Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Diga, llúmbrame Con tus desdeños Gloria yad Nosotros栃 Tory Diga, llúmbrame Que suelo pavelo La bendita dos mil, haz de mi bello La madre del amor, que es la otra que siento Nos he perdido el fútbol, el hermoso con negro ¿Dónde haremos para estar por siempre amigos? Si yo no se hizo tan difícil compañeros ¿Por qué tuvo que ser un buen bendito? Cuando sobra este recorrido en mi recuerdo Yo es mi hermoso, yo es mi hermoso, yo es mi hermoso Y esperándote están mis brazos abiertos Cuando sobra este recorrido en mi recuerdo Con tus ojos mujer, nos te amo tanto Con mi sierra en un blanco de blanco En mi recuerdo, ya triste en el canto Busquera que al final de nuestros días Buscamos tu corazón de razas heridas Con mi recuerdo, ya triste en mi recuerdo, ya triste en mi recuerdo Buscamos tu cuerpo con tu amor y cantando ser un buen emp dadurch Cuando sobra este recpad, con mi recuerdo durchaus hermoso, yo es mi hermoso, yo es mi hermoso, yo no te amo y claro que no se lo quiera Con el caballero nombre de paz autor de la carrera para los ojos más medios ahí estamos, bailarín como don Albornoz que anda con él también escritor, poeta y sentidor de las cosas nuevas de la media palma de la carrera como Graciela todos los días ya están felicitando hace una semana si yo salí que no es de felicitado un día ¡Vamos a saludos! 15 días de celebración y bueno, a ver que nos invite a la final de la fecha de la fecha bueno, vamos a hacer ahora una versión que también tiene que estar en el repertorio según la sugerencia que llega al grupo de que hay en esta de los medios sociales de comunicación y ahora sí que ahí estamos para para brindarle a todos ustedes ahora este tema que más o menos dice así ¿ya comunicación? ¿Con tu especial chamellita ¿está listo? Bien, ahí ¡Vamos a ver entonces! ¡Vamos a ver! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos buscando la tronquita, bien, cachalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!